Free, estamos en las mismas, el Mauri rapea con el Dar y eso brinda, a mí me da igual, sabes que en verdad mi rima es distinta, tenemos un soldado de Full Ram Madrid en la isla, en Londres que no se quedan conformes, escucha mi Transformers, súmete que está en desorden, yo soy un hombre que trae el ritmo más hardcore como el puto frasco que te entendió, porque el Mauri te trae el bronce y si me explico es porque traigo lata, a mí me da igual veces ajena, yo violo a las tres super nenas, su gente es One Cup, así es el tema, así es como lo hacemos por el Mauri, estos son frees que parecen tetema, no como Inter, que es al revés, Bien, bien Porque siempre suelto crema, sabes que merda el Mauri lo puede hacer tan puto bien, voy a quitar los ingredientes a Masterchef ¡Tiempo! Guido Recuerda Revisa ¿Puedes saber? Vale Va va Viste ya, antes de que rompo, antes de que rompo dale Dale, dale Dari 103 Dale, dale Dale, dale ¿Cómo? Mamá, espera que entre la esquela Tú reza pa' esos parguelas Que se creen, tú traes la lata Entonces el Dari pa' esos vira-lata Se va a pintar una pieza Espera que traigo el embrema y suelta crema Cada vez que tiro una batalla es para joder al sistema Y muchos quieren tener más problemas Y yo solamente me estoy follando a su piba Aunque tenga la regla repetida Escúchame, solamente cuido a mi familia Vende droga, ves fumando sativa Aunque tengo que cuidar también a la piba Que tiene que vender su cuerpo en la jodida esquina Porque no tiene trabajo en casa Y no hay más nada Para rellenar la hot-fucking taza de café No quiero beber té Y dime que lo que me voy a convertir en una bomba TNT Para ver cómo voy a empezar a encender, a enloquecer Joder, ha llegado real MC En Londres solamente estaba en la calle Pensando en por qué no joder y matar a alguien Porque estaba tirado y nadie me ayudaba Y no pasaba nada Cuando llamaba y nadie contestaba Me decía que me ahogaba Y mamá me escuchaba Y me decía, ¿por qué no te lo hagas? Me decía, tengo que vender más crack en el portal Porque estos cabronazos no hacían a mi receta Estoy volando alto como un cometa Tú sabes qué es lo que es lírica completa 10 Estatidad, 12, la dego La técnica, los 10 no me pagarán Porque esto es verdad Y trap no Espera, esto es verdadero rap Tiempo 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 Jurado, 3, 2, 1 Replica No, no, no Más free, por Dios No, no Free o sangre que queréis A dos patrones A dos patrones Hacemos uno mismo Un patrón Auri Tienes dos Empieza esta otra Mami Mami Fula, qué vasote Esa, esa Esta misma Esta misma Adelante, mola, nada más Lleva el tiempo tú Eso es un tema de cost No De aliende, moroso No No, porque no se ha subido Los gilipollas Eh, los reales Una mano arriba Eh, pocos reales veo Me lo tiro en uno Pero bueno Esto quieren que sea sangre Y yo me lo tiro Improvisado Suena como un trueno Todo lo que quieras Golpeo Me llaman Daddy Black Y no creo en Dios Me llaman ateo Me llaman ateo A Nauri Le llaman MC Porque tú eres un tren No te enfrentas A Rayo McQueen Soy mejor en la pista O en el circuito Tontito Te lo explico Batalla Te lo complico Tonto Entonces qué No me tiras free No eres un MC Puto Me he chulto así Yo tengo mi misil Con esa cara Nadie te quiere Y tu madre conmigo Pierde el frenesí No hables de madre Que la tuya es gorda Tu puta infancia Está jodida Por conspiración de monjas Niños robados Y ahora que son Putos adolescentes Que están mazo Destresados Tonto A tu madre Yo le meto El cipote La mía por monjas Y la tuya Por facendotes Porque te violaban Cuando cambiaban Las estaciones Daddy Black derrumba Tus aviones Mentales Mis billotes Que son 11S 11 de septiembre 11 lefazos en tu vientre Tú lo comprendes Quieres ponerte en el frasco Pero el Mauri De la elegancia Hace lo mejor La clase que se guarda En el frasco Me que trefes Yo grito 13-12 A ti en mi bloque Te dan dos bofetones Te dan dos bofetones De la presación O te dan tres de catorce Tonto Con esa retresa Dovental Tú deberías estar Trabajando en el 8-11 Ojo Hermano Si no eres MC El puto Mauri De verdad Te lo dice mejor Aquí No hables de 3-14 Es el número pi Y por ese puto número Hace dos años Te tuviste que meter En un PPPI En un PPPI Y me salí Portrullacos como tú Que le robaba Y los metían en la tabú No tenían actitud Les quitaba to Y después Con su dinero Me quitaba to Fumándome un blun No te calles Te das vergüenza ajena Yo te meto en el puto atadud Y estás repleto de arena Te estás ahogando Yo escucho cuando hay sirenas Sirena tú Porque cantas Y das vergüenza ajena Última A ti lo que te pasa es jena Quítate hermano Esto no es una novela Con esa cara que te quiere No te quiere ni tu abuela Así que quítate O voy a acabar Y te rejas